hola amigos de youtube como están yo soy juan y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer texto curvo en corel drown muy bien abrimos nuestro corel drown yo ya tengo un ejemplo aquí y tengo mi corel drown version x6 bueno es muy fácil nos vamos primero que nada a la herramienta de elipse también podría ser la herramienta de manualizada pero vamos a empezar primero con esta seleccionó un óvalo un círculo hago mi círculo y posteriormente voy a seleccionar el texto que quiero me voy obviamente al menú donde dice herramienta de selección y seleccionó el texto que quiero que se sea curvo o se adapte a esta figura que yo ya previamente bueno seleccionó el texto como ustedes ya vieron me voy al menú texto y en el menú texto voy a buscar la opción que nos dice adaptar texto al trayecto adaptar texto al trayecto le doy un clic yo nada más voy a decirles donde quiero que se adapte se dan cuenta aquí viene una previsualización lo puedo poner afuera del círculo encima del círculo dentro del círculo debajo del círculo entonces ahí me da varias opciones para hacer mi texto curvo bueno yo lo voy a dejar fuera del círculo y ahora si se dan cuenta ya me pasó mi texto a esta parte lo podemos adaptar aquí en el rombo si no nos gusta un poquito más a la izquierda a la derecha y nos lo adapta inmediatamente bueno dice bueno ya tengo mi texto curvo está bien ahora como eliminó la línea de mi círculo porque yo no quiero que salga un círculo en mi imagen puedo poner un fondo no podría ser bueno seleccionó donde está mi círculo le doy un clic y se dan cuenta en la parte inferior derecha pues un martes el color del contorno no tiene el color del rey tampoco pero si le doy otro clic encima de la misma figura del círculo me dice que ahora la pluma del contorno es negra bueno en este cuadrito le vamos a dar doble clic en el cuadrito negro nos va a abrir el menú pluma del contorno y para eliminar la línea óxido donde dice anchura en anchura le doy un clic y busco la opción que dice ninguna le doy otro clic porque porque no quiero ninguna línea le voy a dar a aceptar y ahora ahora sí ya no tengo ninguna línea y yo puedo manipular el testamento lo mismo es si nosotros nos vamos a hacer un dibujo a mano alzada no importa si es el círculo no le doy un clic en mano alzada menú herramienta mano alzada y voy a hacer un dibujo feo en mano alzada se me ocurre ahí está bueno y ahora me voy a la herramienta donde dice de selección selecciono un texto y vuelvo a hacer lo mismo selecciono mi texto no voy a donde dice texto opción adaptar texto a trayecto y voy a decirle en qué trayecto quiere que lo ponga entonces ya le dije donde quiero tener mi texto y ahora simplemente el único que tengo que hacer es soltarlo y listo se va a adaptar inmediatamente a la figura que había hecho mismo a este ejemplo selecciono afuera después otra vez selecciono dentro hasta que me marque la pluma en negro me voy a la parte superior a la parte inferior derecha perdón le vamos a dar donde está el cuadrito negro doble clic para abrir el menú pluma de contorno en la anchura selecciono la flechita y le digo que ninguna que no quiero ninguna anchura de la línea y ahora va a desaparecer mi línea y listo espero que les haya gustado amigos espero que esto les sirva amigos de youtube tener manita alta arriba si les gustó si les parece agradable y nos vemos en el próximo vídeo que tengan un muy buen día